El color del cielo, azul una Minaban lo pocas de sus cartas con la contundente frase Cuando no existamos, no harán justicia Hay mucho de nostalgia en sus textos De conciencia de no reconocimiento De hacerlo correcto en una soledad Que se empeñaba en acompañarlo Que compartía con su compañero Belgrano Que le escribía poco antes de encontrarlo en la posta de Yatasto Mi querido amigo y compañero Mi corazón toma nuevo aliento cada instante que pienso Que usted se me acerca Porque estoy firmemente persuadido De que usted salvará a la patria Y podrá el ejército tomar un diferente aspecto Soy solo Esto es hablar con claridad y confianza No tengo ni he tenido quien me ayude En fin, mi amigo Espero en usted compañero que me ilustre Que me ayude Y conozca la pureza de mis intenciones Que Dios sabe que no se dirigen Ni se han dirigido Más que al bien general de la patria Y a sacar a nuestros paisanos De la esclavitud en que vivían Se negó permanentemente en participar en nuestra larga guerra civil Y le escribía al protector de los pueblos libres José Gervasio Artigas El 13 de marzo de 1816 Cada gota de sangre americana que se vierte Por nuestros disgustos Me llega al corazón Paisano mío Hagamos un esfuerzo Y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos Que quieren atacar nuestra libertad No tengo más pretensiones Que la felicidad de la patria Gracias No la entrada La hicimos